A continuación les presentamos nuestra agenda cultural porque en Cali, sí hay para hacer. El Grupo Bahía celebra 25 años viviendo y compartiendo la música del Pacífico. En la propuesta de este grupo se entrelazan la creación, la interpretación, la investigación y la difusión de las músicas del litoral. Para celebrar este aniversario, Bahía ofrecerá un concierto esta tarde en el Teatro Estudio de Tereo Pacífico a partir de las 6 de la tarde, con transmisión en directo a partir de las 7. La Orquesta Filarmónica de Cali sigue de Navidad. Para celebrarlo presenta su concierto hoy en Santa Mónica y mañana en el Barrio San Joaquín a las 7 y 40 de la noche. Manu o la ilusión del tiempo es la obra que se presenta este viernes en el Teatro del Presagio. La mirada de un soldado después de la guerra. Las funciones serán a las 6 y media y a las 9 de la noche. El Teatro La Concha los invita a la gala de fin de año de la Academia Buzjara Mofarat. Mañana a las 7 y 30. No se lo pierdan. Calle Cuarta, número 1048, teléfono 893-8606.